Hola a todos, continuamos entonces con el tema de las matrices. En específico, el día de hoy trataremos las normas de las matrices, las funciones matriciales y finalmente trataremos algunas matrices con estructuras especiales y sus propiedades. En términos generales, una norma matricial o la norma de una matriz es una función, al igual que en el caso vectorial. En este caso, es una función que me lleva de R, M, N, es decir, de las matrices de los arreglos tabulados de datos a R. Es decir, es una función que me regresa a un escalar. Para, al igual que en el caso vectorial, para que una función sea una norma de una matriz, debe satisfacer tres axiomas estándar. Específicamente, asumamos que tenemos matrices A, B, ambas en R, M, N, escalar alfa en los reales y la función tiene que ser mayor o igual que cero, es decir, se me define A positiva, y es cero si y solo si la matriz es cero. La función de alfa por A, es decir, del escalar por la matriz, es igual a el módulo de alfa por la función aplicada a la matriz A. Y, por último, la función de A más B debe ser menor o igual a aplicar la función a la matriz A, más aplicar la función a la matriz B, es decir, una propiedad distributiva. La gran mayoría de las normas matriciales más conocidas satisfacen una cuarta condición denominada submultiplicabilidad. ¿Qué significa esto? Asumamos que tenemos dos matrices, nuevamente, A y B, y si yo aplico la función norma A al producto de esas dos matrices, esa función del producto debe ser menor o igual a la aplicación de la función norma a la matriz A multiplicada por la aplicación de la función norma a la matriz B. La submultiplicabilidad la cumplen, por ejemplo, la norma de Frovinius, que está definida, como nosotros sabemos, como la raíz cuadrada, la traza de A por A traspuesta, y las normas inducidas LP. Las normas inducidas LP están definidas como el máximo para la norma de un vector U diferente de cero de la norma de A por U sobre la norma de U. Este valor P pueden ser generar las normas más comunes, que sería la norma 1, la norma 2, y la norma infinita. La norma de Frovinius, como vimos en una etapa precedente de este capítulo, no es más que la norma euclidiana en el caso de que estemos representando una matriz de manera vectorizada. En este escenario, la norma de Frovinius, que se está definida como la traza de A por A traspuesta, no es más que la raíz cuadrada de la suma de 1 hasta M, es decir, de las filas, de la suma de 1 hasta J igual a 1 hasta N, que son las columnas, de los módulos de las componentes al cuadrado. Una aproximación, una interpretación interesante de la norma de Frovinius es dada en términos de los autovalores de la matriz simétrica A por A traspuesta. En este caso, la norma de Frovinius se puede calcular como la sumatoria de 1 hasta M de los autovalores de la matriz cuadrada A por A traspuesta. ¿Por qué podemos hacer eso? Simplemente porque la traza de una matriz cuadrada está dada por la suma de sus elementos en la diagonal y esa sumatoria es equivalente a la sumatoria de los autovalores de esa matriz. Como ya hemos mencionado antes, la norma de Frovinius no es más que la norma euclidiana de la versión vectorizada de una matriz. En este caso, asumamos que tenemos una matriz vectorizada cuyas filas son vectores desde A1 hasta M. Su norma de Frovinius al cuadrado no va a ser más que la sumatoria de las normas al cuadrado, las normas euclidianas al cuadrado de cada una de las filas de esta matriz. Lo podemos comprobar fácilmente, numéricamente, utilizando MATLAB. Ahora, si definimos, por ejemplo, un vector X en Rn, obviamente debe ser del tamaño de las columnas de la matriz A, el producto o la norma del producto A por X debe ser menor o igual a la norma de Frovinius de la matriz por la norma 2 de X. ¿De dónde proviene este resultado? Este resultado es una consecuencia de la desigualdad de Cochins-Barrs que ya conocemos del capítulo anterior, aplicado a el producto del iésimo vector por el vector X arbitrario que definimos. ¿De qué manera? Recordemos que la desigualdad de Cochins-Barrs nos indica que el producto de dos vectores en módulo es menor o igual a el producto de sus normas 2. Entonces, en este caso tenemos, por definición, la norma 2 de A por X al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de los valores absolutos al cuadrado de los productos vector yésimo por X. Y esto, de acuerdo con la desigualdad, va a ser menor o igual que la sumatoria de las normas 2 al cuadrado por separado. Ya sabemos que este término de la sumatoria no es más que la norma de Frovinius y este término sigue siendo la norma 2 de el vector X. La desigualdad anterior también implica algo que ya podíamos esperar y es que la norma de Frovinius de una matriz es submultiplicativa. Esto significa que, si tenemos una matriz adicional B, no necesariamente tiene que ser de las mismas dimensiones, esta es de N por P, se cumple que la norma de Frovinius del producto A por B debe ser menor o igual a la norma de Frovinius de la matriz A por la norma de Frovinius de la matriz B. La demostración de este resultado es análoga a la anterior. En este caso, utilicemos la representación vectorizada de la matriz B. Es decir, llamemos B1, ABP las columnas de la matriz B. Ya habíamos visto en el capítulo anterior que yo puedo hacer productos de matrices, en este caso A por B, en una representación de las columnas de A como subproductos de AB1 hasta ABP. Bueno, si aplicamos esta representación de producto vectorizado a la definición de la norma de Frovinius, vamos a tener que la norma de Frovinius de este producto vectorizado no es más que la suma de las normas 2 al cuadrado de la versión vectorizada A de subj, lo cual es menor a el término que tenemos aquí debido a la desigualdad de Colchitz-Bartz. El primer término va a ser la norma de Frovinius de A al cuadrado y el segundo va a ser la norma 2 de los B subj. Y, por definición de la norma de Frovinius, la norma 2 de la versión vectorizada de la matriz B, que son los B subj, es equivalente a la norma de Frovinius total de la matriz. La norma de Frovinius de una matriz también puede ser interpretada en términos de un mapeo lineal asociado con la matriz A, que me lleva de un vector de entradas U a un vector de salidas Y igual a A por U. En especial, la norma de Frovinius proporciona una medida de la varianza de salida cuando las señales de entrada son aleatorias. Se deja como ejercicio, entonces, asumir que tenemos una matriz cuadrada, que tenemos un vector de variables aleatorias con 0, media y matriz de covarianza Y subn, se desea saber cuál es la matriz de covarianza de la señal de salida Y y el valor de la varianza de la señal de salida. Mientras que la norma de Frovinius mide la respuesta a señales de entrada aleatorias, las normas denominadas tipo operador proporcionan una caracterización de la ganancia máxima de entrada-salida de un mapeo lineal, definiendo este como llevar señales, en este caso vectores de U a Y, a través del mapeo lineal matricial A por U, escogiendo como medida para las entradas y salidas en términos de las normas LP. Para P es igual a 1, 2, infinito, que son las típicas normas que normalmente se manejan. Esto lleva a la definición de la norma P de una matriz A, dada como el máximo, asumiendo un vector no nulo, de el cociente entre el mapeo A por U, su norma, entre la norma de el vector U. Esto se simplifica al hecho que la norma P de una matriz está definida como el máximo de A por U, asumiendo que el vector U tiene norma unitaria. La última desigualdad puede ser fácilmente obtenida a través del hecho de que es posible dividir ambos términos en la fracción por la norma no nula del vector U. Por definición, para cualquier vector U, decimos que la norma P de A por U va a ser menor o igual a la norma P de la matriz A por la norma P del vector U. A partir de esta propiedad, podemos afirmar que todas las normas de este tipo operador cumplen la propiedad de su multiplicabilidad. Esto es, si asumimos que tenemos dos matrices con las dimensiones apropiadas, A y B, se cumple que la norma del producto A por B siempre va a ser menor a la norma de la matriz A por la norma P de la matriz B. Este hecho se puede verificar fácilmente si consideramos el producto AB como una conexión en serie de los dos operadores B y A. Es decir, partimos de la matriz B por el vector U. Su norma, como ya se definió antes, va a ser menor al producto norma de B, norma de U. Pero, si reemplazamos solamente la matriz B por el producto A por B, pues vamos a tener que la norma de ABU va a ser menor o igual a la matriz A en norma por el producto B por U en norma. Lo cual, por definición, va a ser menor a la norma de A por la norma de B por la norma de U. Gráficamente, se puede observar en la figura. Para la obtención de los valores típicos de las normas cuando P es igual a 1, 2, infinito, tenemos los siguientes resultados. Para el caso de la norma L1 o la norma 1, corresponde a el máximo, asumiendo que la norma 1 del vector U es unitaria X igual a 1 de la norma del resultado del producto A por U. Esto se traduce en el máximo en las columnas de J igual a 1 hasta N de los valores absolutos de los elementos A y sub J de la matriz. Por otro lado, la norma infinito corresponde o está asociada a la suma de las filas. En este caso, tenemos que la norma infinita de la matriz A es equivalente a el máximo de los productos A por U en norma infinito, asumiendo que la norma infinita de U es igual a 1, lo que se traduce en el máximo de la sumatoria en las filas. Por otro lado, la norma L2, la norma inducida L2, también conocida como la norma espectral, corresponde a la raíz cuadrada del autovalor más grande del producto A transpuesto por A. Es decir, sería el máximo de los productos A por U en norma, asumiendo que la norma 2 de U es unitaria, que es equivalente a la raíz cuadrada del máximo autovalor del producto A transpuesto por A. Tenemos una característica adicional relacionada con las normas que es el conocido radio espectral, en este caso denotado como rodeado de la matriz cuadrada A en NL. Está definido como el máximo de los autovalores en módulo de la matriz A. Lógicamente, si el radio espectral proviene del módulo del máximo autovalor, este término va a ser mayor o igual que 0 para cualquier matriz A. Si la matriz A es nula, es igual a 0, esto implica que el radio espectral va a ser 0, pues todos sus autovalores son nulos. Sin embargo, lo contrario no es cierto. Yo puedo tener un radio espectral nulo y esto no necesariamente me implica que la matriz será nula. Por lo tanto, el radio espectral, si bien proporciona una medida del comportamiento de la matriz, no es una norma. Sin embargo, para cualquier norma matricial inducida, es decir, cualquiera de las normas P, se cumple que el radio espectral de una matriz es menor o igual a la norma asociada a esa matriz. Con esto finalizamos la sección relacionada con las normas matriciales.